hola bienvenidos a este su canal déjate leo mi nombre es yacyra lach mi prilla y me siento muy honrada de que ustedes estén acá les voy a agradecer que si están disfrutando escuchando y compartiendo las lecturas que con tantísimo amor preparo para ustedes se suscriban al canal activando la campanita si ustedes ya están suscritos les agradezco enormemente pues ustedes bien saben que al suscribirse apoyan al desarrollo de este espacio y de igual forma ustedes reciben notificación cuando subamos una nueva lectura o invitaciones cuando me conecte en vivo para dialogar con todos ustedes les recuerdo también que si ustedes escriben y desean dar a conocer sus letras pueden contactarme para mí será un placer leerlas continuamos con la lectura mujeres que corren con los lobos de la autora clarisa pincola estés pónganse cómodos y déjenles leo continuación del capítulo 9 la pérdida de la piel el desarrollo del conocimiento tal como se producen las versiones de barba azul campanilla las comadronas del diablo la rosa silvestre y otros se inicia con sufrimiento el desarrollo parte de la inocencia e inconsciencia pasa por distintas formas de engaño y desde este llega al hallazgo del camino del poder y sobre todo de la profundidad el tema de la fatídica captura que pone a prueba la conciencia y termina en un profundo conocimiento es constante en los cuentos de hadas protagonizados por mujeres tales cuentos contienen unas sólidas instrucciones para todas nosotras acerca de la conducta que deberemos observar en caso de que se nos capture y de lo que tendremos que hacer para desde el bosque como una loba con un ojo agudo piel de foca piel de alma contiene un tema retrógrado a veces estos cuentos se llaman relatos de retroceso en muchos cuentos de hadas un ser humano es objeto de un encantamiento y se convierte en animal pero aquí ocurre lo contrario una criatura del reino animal es conducida a una vida humana el relato nos ofrece una visión de la estructura de la psique femenina la doncella foca como la naturaleza salvaje de la psique femenina es una combinación mística de un animal que al mismo tiempo es capaz de vivir ingeniosamente entre los seres humanos la piel a que se refiere el cuento no es tanto un objeto cuanto la representación de un estado emocional y un estado de ser uno que es cohesivo espiritual y propio de la naturaleza salvaje femenina cuando una mujer se encuentra en un estado se siente eternamente ella misma y englobada en su interior no se siente fuera de él preguntándose si obra bien si se comporta bien si piensa bien aunque a veces pierde el contacto con este estado de encontrarse en su interior el tiempo que previamente ha pasado allí la sostiene durante su actuación en el mundo el periódico regresa al estado salvaje es el que responde las reservas psíquicas que necesita para sus proyectos su familia sus relaciones y su vida creativa en el mundo de arriba al final cualquier mujer que permanezca demasiado tiempo alejada de su hogar espiritual se cansa tal como debe de ser entonces busca de nuevo su piel para recuperar el sentido del yo y del alma y restaurar su perspicaz y oceánica sabiduría este gran ciclo de ir y volver ir y volver posee en el interior de la naturaleza instintiva femenina un carácter reflejo y un innato en todas las mujeres a lo largo de toda la vida desde la infancia la adolescencia y la edad adulta pasando por el amor la maternidad el arte y la sabiduría hasta llegar a la vejez y más allá de ésta estas fases no tienen por qué ser necesariamente cronológicas pues muchas veces las mujeres de mediana edad son unas recién nacidas las ancianas son unas amantes apasionadas y las niñas pequeñas saben muchas cosas acerca de los encantamientos de las brujas una y otra vez perdemos esta sensación de encontrarnos por entero en nuestra piel por los motivos ya mencionados y también a causa de un prolongado cautiverio las que se esfuerzan demasiado y sin el menor descanso también corren peligro la piel del alma se desvanece cuando nos prestamos atención a lo que estamos haciendo y sobre todo a lo que ello nos cuesta perdemos la piel del alma cuando nos dejamos arrastrar demasiado por el ego cuando somos demasiado exigentes y perfeccionistas cuando nos dejamos martirizar innecesariamente nos dejamos arrastrar por la ciega ambición nos sentimos insatisfechas a causa de nuestro yo de la familia de la comunidad la cultura el mundo y no decimos ni hacemos nada al respecto cuando fingimos ser una fuente inagotable para los demás o cuando no hacemos todo lo que podemos para ayudarnos hay tantas maneras de perder la piel del alma como mujeres hay en el mundo el único medio de conservar esta esencial piel del alma consiste en mantener una exquisita y prístina conciencia de su valor y su utilidad pero puesto que nadie puede mantener constantemente una profunda conciencia nadie puede conservar por entero la piel del alma a cada momento del día y de la noche sin embargo podemos cuidar de que no nos la roben podemos desarrollar aquel ojo agudo que vigila las condiciones que nos rodean y defiende nuestro territorio psíquico el cuento piel de foca piel del alma gira sin embargo en torno a un ejemplo de lo que podríamos llamar un robo de especial gravedad este gran robo puede mediante la conciencia ser evitado en el futuro si prestamos atención a nuestros ciclos y a la llamada que nos invita a despedirnos y regresar a casa todas las criaturas de la tierra regresan a casa es curioso que hayamos creado santuarios de fauna salvaje para el ibis el pelícano el airón el lobo la grulla el venado el ratón el alce y el oso pero no para nosotros mismos los lugares donde vivimos día tras día sabemos que la pérdida del hábitat es lo peor que le puede ocurrir a una criatura libre censuramos con vehemencia el hecho de que los territorios naturales de las otras criaturas estén rodeados de ciudades fincas autopistas ruido y otros elementos discordantes como si nosotros no estuviéramos rodeados y afectados por las mismas cosas sabemos que para que las criaturas puedan seguir viviendo es necesario que éstas tengan de vez en cuando un hogar en el que se sientan libres y protegidas tradicionalmente solemos compensar la pérdida de un hábitat más sereno tomándonos unas vacaciones que deberíamos tomar el placer sólo que muchas veces no lo son podemos compensar nuestra discordancia de los días laborales procurando eliminar las cosas que nos tensan los músculos trapecios deltoides y los convierten en unos dolorosos nudos todo eso está muy bien pero para la psique del alma y del yo las vacaciones no equivalen a un refugio el tiempo libre o el descanso no son lo mismo que regresar a casa la tranquilidad no es lo mismo que la soledad para empezar podemos reprimir esta pérdida del alma manteniéndonos muy cerca de la piel observo el ejercicio de mi profesión que en las mujeres de talento el robo de la piel del alma puede producirse por medio de relaciones con personas que tampoco están en las pieles que les corresponden y de otras relaciones decididamente peligrosas hace falta mucha voluntad para superar estas relaciones pero se puede hacer sobre todo si como con el cuento la mujer despierta la voz que la llama a casa y le pide que regrese al yo esencial donde su sabiduría inmediata está entera y es accesible a partir de ahí una mujer puede decidir con más perspicacia lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer el grave robo de la piel del alma también se puede producir de una manera más útil por medio del robo de los recursos y el tiempo de una mujer el mundo se siente solo y necesita el consuelo de las caderas y los pechos de las mujeres y los pide con mil manos y millones de voces nos hace señas tira de nosotras y suplica nuestra atención a veces parece que donde quiera que miramos hay alguien o algo del mundo que necesita quiere y desea algunas personas cuestiones y cosas del mundo son atrayentes y encantadoras otras pueden ser exigentes y desagradables y otras están tan conmovedoramente desvalidas que en contra de nuestra voluntad nuestra empatía se desborda y la leche nos baja por el vientre pero a no ser que se trate de una cuestión de vida o muerte tómatelo con calma busca tiempo para ponerte el corsé de acero deja de detenerte a cada paso para ayudar a los demás dedícate a la tarea de regresar a casa sabemos que la piel se puede perder por culpa de un amor devastador y equivocado pero también se puede perder con un amor profundo y acertado el robo de la piel de nuestra alma no se debe exactamente a la educación o inadecuación de una persona o cosa sino al coste que estas cosas tienen para nosotras es lo que nos cuesta en tiempo energía observación atención vigilancia estímulo instrucción enseñanza destramiento estos movimientos de la psique son como reintegros en efectivo de la caja de ahorros de la psique pero no se trata de estos cuantiosos reintegros en efectivo en sí mismos pues estos son una parte importante del toma y daca de la vida la causa de la pérdida de la piel y del debilitamiento de nuestra más seguidos instintos es el hecho de tener la cuenta al descubierto la falta de nuevos depósitos de energía conocimientos reconocimientos ideas y emoción es la causa de una mujer para que se sienta morir psíquicamente en el cuento cuando la joven mujer mujer foca pierde la piel está entregada a una hermosa tarea la tarea de la búsqueda de la libertad baila sin cesar y no presta atención a lo que ocurre a su alrededor cuando estamos en la naturaleza salvaje que nos corresponde todas sentimos la alegría de la vida es una de las señales de que estamos cerca de la mujer salvaje todas entramos en el mundo en condiciones de bailar y siempre empezamos con la piel intacta pero por lo menos hasta que adquirimos una mayor conciencia todas pasamos por esta fase de individualización todas nos acercamos a nado a la roca bailamos y no prestamos atención es entonces cuando aparece el aspecto más engañoso de la psique y de pronto en algún lugar del camino buscamos lo que nos corresponde o el lugar al que correspondemos nosotras y ya no lo podemos encontrar entonces se esfuma y se oculta misteriosamente el sentido del alma y nosotras vagamos sin rumbo y medio aturdidas no es bueno tomar decisiones cuando sabemos que las decisiones equivocadas se producen de distintas maneras una mujer se casa prematuramente otra se queda prematuramente embarazada otra se va con una pareja inadecuada otra entrega su corazón a cambio de tener cosas otra se deja seducir por toda una serie de ilusiones otra por promesas otra por demasiada bondad y escasez de alma otras por exceso de ligereza y falta de robustez y en los casos en que la mujer va medio despellejada ello no se debe necesariamente a que sus decisiones sean erróneas sino más bien a que ha permanecido demasiado tiempo lejos de su hogar espiritual se ha secado y no le sirve de nada a nadie y tanto menos a sí misma hay cientos de maneras de perder la piel del alma si ahondamos en el símbolo del pellejo animal descubrimos que en todos los animales incluidos los seres humanos la erección capilar los pelos de punta se produce como respuesta a lo que se ve y a lo que se siente los pelos erizados del pellejo envían un estremecimiento a través de la cintura y despiertan recelo cautela y otras manifestaciones defensivas entre los inuit se dice que tanto el pelaje como las plumas tienen la capacidad de ver lo que ocurre en la distancia y que esta es la razón de que el angakok el chamán lleva encima muchas pieles y muchas plumas para tener cientos de ojos y poder desentrañar mejor los misterios la piel de foca es un símbolo del alma que no sólo proporciona calor sino que además nos ofrece a través de su visión un temprano sistema de alarma en las culturas cazadoras el pellejo equivale al alimento por tratarse del producto más importante para la supervivencia se utiliza para hacer botas forrar parcas impermeabilizar las prendas y evitar que el hielo entre en contacto con la cara y las muñecas el pellejo mantiene seco y a salvo los niños pequeños protege y calienta los vulnerables vientres espaldas pies manos cabeza de los seres humanos perder el pellejo es perder la protección el calor el precoz sistema de alarma la vista instintiva psicológicamente estar sin pellejo induce a una mujer a hacer lo que cree que debe hacer y no ya lo necesariamente que desea la induce a seguir cualquier cosa o cualquier persona que le parezca la más fuerte tanto si le conviene como si no entonces salta mucho y mira poco se muestra graciosa en lugar de incisiva rechaza y aplaza las cosas entre risas se abstiene de dar siguientes pasos de hacer el necesario descenso y de permanecer allí abajo el tiempo suficiente para que ocurra algo vemos por tanto que en un mundo que valora a las mujeres acosadas que se entregan a incesantes actividades el robo de la piel del alma es muy fácil hasta el punto de que el primer robo suele producirse entre las edades de 7 y 18 años para entonces casi todas las jóvenes ya han empezado a bailar en la roca del mar para entonces casi todas ellas habrán buscado la piel del alma pero no le habrán encontrado donde la dejaron y aunque en un principio tal cosa esté aparentemente destinada a favorecer el desarrollo de una estructura medial de la psique es decir la capacidad de aprender a vivir en el mundo espiritual y también en la realidad exterior demasiado a menudo semejante finalidad no se cumple y tampoco se cumple el resto de la experiencia de la iniciación por lo que la mujer vaga por la vida sin piel aunque hayamos intentado impedir el robo cociendo prácticamente nuestra persona a la piel de nuestra alma muy pocas mujeres alcanzan la mayoría de edad con algo más que unos pocos mechones del pellejo original intactos apartamos a un lado nuestros pellejos mientras danzamos aprendemos a conocer el mundo pero perdemos la piel descubrimos que sin la piel empezamos a marchitarnos lentamente puesto que casi todas las mujeres han sido educadas de tal forma que puedan soportar estoicamente estas cosas tal como hicieron sus madres nadie se percata de que se está produciendo una muerte hasta que un día cuando somos jóvenes y nuestra vida espiritual choca con los deseos y las exigencias de la cultura y del mundo nos sentimos realmente encalladas muy lejos de nuestro hogar pero de mayores nos seguimos apartando cada vez más de nuestro hogar como consecuencia de nuestras decisiones acerca de quién qué dónde y durante cuánto tiempo si jamás nos han enseñado a regresar al hogar espiritual repetimos hasta el infinito el robo y la arranque búsqueda de la pauta perdida sin embargo aunque nuestras decisiones errores hayan sido la causa de nuestro extravío en un lugar demasiado lejano de aquello que necesitamos no hay que perder la esperanza pues el interior del alma contiene un indicador automático de ruta todas podemos encontrar el camino de regreso el hombre solitario en un cuento muy parecido al núcleo del relato que aquí nos ocupa la protagonista es una mujer que intenta seducir a una ballena macho para que copule con ella robándole la aleta en otros cuentos la criatura que nace es a su vez un pez hembra y a su vez un pez macho a veces el viejo del mar es una venerable anciana puesto que en los cuentos se registran muchos cambios de sexo la masculinidad o la feminidad de los personajes son mucho menos importantes que el proceso propiamente dicho por consiguiente vamos a suponer que el hombre solitario que roba la piel de foca representa el ego de la psique de una mujer la salud del ego suele estar determinada por la habilidad con la que una persona mide los límites del mundo exterior por la fortaleza de la propia identidad por la capacidad de distinguir el pasado el presente y el futuro y por la coincidencia de las propias percepciones con la realidad consensual un tema eterno de la psique humana es la rivalidad entre el ego y el alma por el control de la fuerza vital al principio de la vida suele dominar el ego con sus correspondientes apetitos siempre está cocinando algo que huele muy bien en este periodo el ego es muy musculoso por cuyo motivo relega al alma las tareas auxiliares de la cocina del patio de atrás pero en determinado momento a veces hacia los veintitantos años otras veces a los treinta y tantos y más o menos a los cuarenta y tantos aunque algunas mujeres no están auténticamente preparadas hasta los 50 los 60 los 70 o los ochenta y tantos permitimos finalmente que el alma lleve la delantera el poder se aleja de las bobadas y las estupideces y se desplaza hacia la espiritualidad y a pesar de que el alma no mata el ego para asumir la delantera se podría decir que lo destituye y le asigna en la psique una tarea distinta que consisten esencialmente en someterse en sus intereses desde el momento de nacer existe en nuestro interior el salvaje impulso de que nuestra alma gobierna nuestra vida pues la comprensión de que es capaz el ego resulta bastante limitada imaginemos al ego sujeto con una permanente correa relativamente corta solo puede penetrar hasta cierto punto los misterios de la vida y del espíritu por regla general se asusta pues tiene la mala costumbre de reducir cualquier luminosidad aún eso no es más que exige hechos observables al ego no le suele sentar bien las pruebas de carácter sentimental o místico por eso está solo y es muy limitado en las elaboraciones de esta clase y no puede participar por entero en los más misteriosos procesos del alma y la psique y sin embargo el hombre solitario anhela el alma y distingue vagamente las cosas espirituales y salvajes cuando las tiene de cerca los términos alma y espíritu se suelen usar distintivamente pero en los cuentos de hadas el alma siempre es el progenitor y el progenitor del espíritu en la hermenéutica arcana el espíritu nace del alma el espíritu hereda la materia o se encarna en ella para averiguar datos acerca del mundo y transmitirnos al alma cuando no hay interferencia la relación entre el alma y el espíritu es perfectamente simétrica y el uno enriquece al otro el alma y el espíritu constituyen una ecología como en un estanque en el que las criaturas de abajo alimentan a los de arriba y a las de arriba alimentan a las de abajo en la psicología yunguiana el ego suele describir como una pequeña isla de conciencia que flota en un mar de inconsciencia sin embargo en el folclore el ego se representa como una criatura voraz simbolizada a menudo por un ser humano o un animal no demasiado inteligente rodeado por unas fuerzas que lo desconciertan y a las que intenta dominar a veces el ego consigue dominarlas de una manera extremadamente brutal y destructivas pero al final gracias a los progresos del héroe o de la heroína suele perder la partida en su intento de hacerse con el dominio en los comienzos de la vida de una persona el ego siente curiosidad por el mundo del alma pero se preocupa más a menudo por la satisfacción de su propio apetito el ego nace al principio en nosotros como potencial y el mundo que nos rodea es el que nos configura desarrolla y llena de ideas valores y deberes nuestros padres nuestros profesores nuestra cultura y así debe de ser dado que se convierta nuestra escolta nuestro blindaje y nuestro explorador en el mundo exterior no obstante si no se permite que la naturaleza salvaje se irradie hacia arriba a través del ego confiriéndole color juego y capacidad instintiva de reacción por más que la cultura pruebe lo que se haya inculcado en este ego el alma no aprueba no puede ni jamás podrá probar el carácter incompleto de semejante trabajo el hombre solitario del cuento intenta participar en la vida del alma pero como el ego no está especialmente capacitado para ello y trata de apoderarse del alma en lugar de desarrollar una relación con ella por qué razón roba el ego la piel de foca como todas las cosas hambrientas o solitarias ama la luz cuando ve la luz y la posibilidad de acercarse al alma se acerca a ella reptando y le roba uno de sus comaflajes esenciales no puede evitarlo el ego es como es se siente atraído por la luz aunque no pueda vivir bajo el agua ansia relacionarse con el alma el ego es muy tosco en comparación con el alma su manera de hacer las cosas no suele ser sensible ni evocadora pero siente una ligera atracción que apenas comprende por la belleza de la luz y eso de alguna manera y durante algún tiempo lo tranquiliza por consiguiente nuestro ego yo hambriento del alma roba el pellejo quédate conmigo susurra el ego yo te haré feliz aislándote de tu yo alma y de tus ciclos de regreso a tu hogar del alma te haré muy feliz quédate por favor de esta manera tal como corresponde al comienzo de la individualización femenina el alma se siente obligada a establecer una relación con el ego la función mundana del servilismo del alma con respecto al ego se produce para que aprendamos cómo es el mundo y la manera de adquirir cosas de trabajar y de distinguir lo bueno de lo que no es tan bueno para que sepamos cuando movernos cuando estarnos quietas y cómo convivir con otras personas y para que aprendamos la mecánica y las intrigas de la cultura la manera de conservar un empleo y de sostener un brazo a un niño de cuidar el cuerpo y encargarnos de los negocios es decir todas las cosas del mundo exterior el propósito inicial del desarrollo de esta importante estructura en el interior de la psique femenina el matrimonio de la mujer foca y del hombre solitario un matrimonio en el que ella desempeña una tarea decisivamente servil es la creación de un apaño temporal que el último extremo dará lugar a la aparición del hijo espiritual capaz de convivir y desplazarse entre el mundo exterior y el salvaje una vez ha nacido se ha desarrollado y se ha iniciado este hijo simbólico aflora la superficie del mundo exterior y entonces se produce la curación de la relación con el alma aunque el hombre solitario es decir el ego no puede ejercer plenamente su dominio pues algún día tendrá que someterse a las exigencias del alma durante todo el resto de la vida de la mujer por el solo hecho de vivir con la mujer foca mujer alma se ha contagiado de su grandeza y ello basta para que se sienta satisfecho enriquecido y humillado al mismo tiempo el hijo espiritual vemos por tanto que la unión de esos contrarios que son el ego y el alma produce algo de valor infinito el hijo espiritual es bien cierto que cuando el ego se entromete violentamente en los aspectos más sutiles de la psique y el alma se produce una fertilización cruzada paradójicamente robando la protección del alma y su capacidad de ocultarse bajo el agua a voluntad el ego participa en la creación de un hijo portador de la doble herencia del mundo y del alma capaz de transmitir mensajes y regalar entre ambos en algunos de los cuentos más importantes como el gálico la bella y la bestia el mexicano la bruja milagrosa y el japonés su quino guamuma el oso el hallazgo del camino de regreso al propio orden psíquico se inicia con la alimentación o el cuidado de una mujer un hombre o una bestia solitaria y o herida el hecho de que semejante hijo capaz de atravesar dos mundos tan distintos pueda proceder de una mujer sin piel y casada con algo de sí misma o del mundo exterior tan solitario y sobre desarrollado desarrollado es uno de los milagros constantes de la psique algo ocurre en nuestro interior cuando nos encontramos en esta situación algo que genera un estado emocional una minúscula nueva vida una pequeña llama que arde en condiciones imperfectas difíciles e incluso inhumanas el hijo espiritual es la niña milagrosa que tiene la capacidad de oír la llamada la lejana voz que nos dice ya es hora de regresar a nosotras mismas el niño es una parte de nuestra naturaleza medial que nos apremia pues es capaz de oír la llamada cuando ésta se produce es el niño que se despierta del sueño se levanta de la cama sale a la ventosa noche baja corriendo al embravecido mar que nos induce a afirmar pongo a dios por testigo de que seguiré por este camino o resistiré o no me desviaré o encontraré la manera de seguir adelante es el hijo quien le devuelve a su madre la piel de foja la piel del alma es él quien le permite regresar a su casa este hijo es un poder espiritual que nos induce a seguir adelante con nuestra importante tarea a rechazar algo a cambiar nuestra vida a mejorar nuestra comodidad a colaborar en el empeño de equilibrar el mundo todo ello gracias a nuestro regreso a casa si una mujer desea participar en estas cosas es necesario que tenga lugar el difícil matrimonio entre el alma y el ego y tiene que nacer el hijo espiritual los objetivos del dominio son la recuperación y el regreso cualesquiera que sean las circunstancias de una mujer el hijo espiritual la vieja foca que surge del mar llamado a su hija para que regrese a casa y el ancho mar siempre están cerca siempre incluso en lugares y momentos en los que menos cabría esperar su presencia desde el año 1971 me dedico a enseñar escribir como práctica de meditación en prisiones y penales de todo el país en un viaje que hice a una prisión federal de mujeres con un grupo de sanadoras artistas para montar representaciones y enseñar a una sección de 100 mujeres que estaban participando con profundo interés en un programa de desarrollo espiritual que allí se había organizado vi como de costumbre muy pocas mujeres curtidas y varias docenas de mujeres en distintas fases de mujer foca muchas de ellas habían sido capturadas en sentido figurado pero también literal por culpa de unas decisiones tremendamente ingenuas cualesquiera que fueran las causas de su permanencia ahí y a pesar de las condiciones fuertemente limitadas en las que vivían cada una de ellas se encontraba visiblemente en vías de crear un hijo espiritual cuidadosa y dolorosamente formando con sus propias carnes y sus propios huesos cada una de ellas estaba buscando también su piel de foca cada una se encontraba en pleno proceso de recordar el camino de regreso a casa un artista de nuestro grupo una joven violinista negra llamada india cook tocó para las mujeres nos encontrábamos en un patio al aire libre hacía mucho frío y el viento aullaba alrededor del telón de fondo del escenario sin techo la violinista colocó el arco sobre las cuerdas de un violín eléctrico e interpretó una conmovedora pieza musical en clave menor su violín estaba llorando de verdad una corpulenta india la cota me arropó el brazo y murmuró con la voz ronca causa de la emoción este sonido este violín está abriendo la puerta de un lugar que tengo adentro pensaba que estaba cerrada para siempre la expresión de su ancho rostro era de etérea perplejidad se me partió el corazón pero en sentido positivo pues comprendí que cualquier cosa que le hubiera ocurrido y le habían ocurrido muchas aún podía oír el grito del mar la llamada desde su casa en el cuento de piel de foca piel del alma la doncella foca le cuenta a su hijo relatos acerca de las cosas que viven y prosperan bajo el mar lo instruye por medio de sus cuentos molde al hijo nacido de su unión con el ego está formando al hijo le está enseñando el terreno y la forma de actuar del otro el alma está preparando al hijo salvaje de la psique para algo muy importante la recación y la lisiadura casi todas las depresiones los tedios y las erráticas confusiones de una mujer se deben a una vida del alma fuertemente limitada en la que la innovación los impulsos y la creación están restringidos o prohibidos la fuerza creativa confiere a las mujeres un enorme impulso que las induce a actuar no podemos pasar por alto la exigencia de los numerosos robos e incapacitaciones del talento de las mujeres que se producen por medio de las restricciones y los castigos que la cultura impone a sus instintos naturales y salvajes podemos escapar de esta situación siempre y cuando haya un río subterráneo o incluso un pequeño arroyo procedente de algún lugar del alma que vierta sus aguas en nuestras vidas sin embargo si una mujer que se encuentra lejos de casa cede todo por el poder se convertirá primero en una niebla después en un vapor y finalmente en una simple brisna de su antiguo yo salvaje todo este robo ocultamiento del pellejo natural de la mujer y la consiguiente resecación y lisiadura de esta me recuerdan un viejo cuento que circulaba entre los distintos ateres rurales de nuestra familia mi difunto tío bilmos lo contó una vez para calmar y dar una lección a un enfurecido adulto de nuestra extencia familia que estaba tratando con excesiva severidad a un niño tío bilmos tiene una paciencia y una ternura infinita con las personas y los animales poseía el don natural de contar cuentos según la tradición mesemenoc y era muy hábil en la aplicación de cuentos a modo de suave medicina un hombre fue a casa del sastre sabó y se probó un traje mientras permanecía de pie delante del espejo se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco desigual bueno no se preocupe por eso le dijo el sastre sujeta el extremo más corto con la mano izquierda y nadie se dará cuenta mientras así lo hacía el cliente se dio cuenta de que la solapa de la chaqueta se curvaba de lado al estar plana a eso dijo el sastre eso no es nada doble un poco la cabeza y alísela con la barbilla el cliente así lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado no se preocupe por eso le dijo el sastre tire de la costura hacia abajo con la mano derecha y todo le caerá perfecto el cliente accedió a hacerlo y se compró el traje al día siguiente se puso el nuevo traje modificándolo con la ayuda de la mano y la barbilla mientras cruzaba el parque aplanándose la solapa con la barbilla tirando con una mano el chaleco y sujetándose la entrepierna con la otra dos ancianos que estaban jugando a las damas interrumpieron la partida al verle y dijeron mi insten oh dios mío exclamó el primer hombre fíjate en ese pobre tuyido el segundo hombre reflexión un instante y después dijo en un susurro y bien sí lástima que esté tan lisiado pero lo que yo quisiera saber es de dónde habrá sacado un traje tan bonito la reacción del primer anciano constituye la respuesta cultural habitual ante una mujer que ha conseguido adquirir una persona impecable pero que está completamente tuyida a causa del esfuerzo que tiene que hacer para mantenerla bueno si es una lisiada pero mira qué buena pinta tiene qué buena es y qué bien lo hace cuando estamos agostadas caminamos requeando para que parezca que lo tenemos todo controlado y que todo va bien todo si lo que falta es la piel del alma como si lo que encaja es la piel creada por la cultura el hecho de procurar disimularlo nos convierte en unas tuyidas y cuando lo hacemos la vida se reduce y pagamos un precio muy alto cuando una mujer empieza a resecarse le resulta cada vez más difícil comportarse de acuerdo con la saludable naturaleza salvaje las ideas la creatividad la propia vida prosperan en un ambiente húmedo las mujeres que se encuentran en un estado como este suelen soñar con el hombre oscuro malhechores merodeadores o violadores que las amenazan las secuestran les roban y les hacen cosas mucho peores a veces dichos sueños revisten un carácter traumático pues proceden de una agresión auténtica pero con más frecuencia son sueños de mujeres que se están agostando que no prestan los debidos cuidados a la faceta incitiva de sus vidas que se roban a sí mismas se privan de la función creativa y a veces no hacen el menor esfuerzo para echarse una mano o incluso procuran por todos los medios ignorar la llamada que les hacen para que regresen al agua a lo largo de mis años de práctica he visto a muchas mujeres resecas algunas menos y otras más al mismo tiempo estas mujeres me han contado muchas cuentos de animales heridos que en los últimos 10 años han aumentado considerablemente tanto en los hombres como en las mujeres difícilmente podríamos pasar por alto el hecho de que el aumento de los sueños de animales heridos coinciden con los destrozos de lo salvaje tanto en el interior como en el exterior de las personas en tales sueños la criatura la liebre el lagarto el caballo el oso el toro la ballena etcétera está lisiada como el hombre del cuento del sastre como la mujer foca aunque los sueños protagonizados por animales heridos se refieren a la situación de la psique instintiva femenina y a su relación con la naturaleza salvaje también constituyen un reflejo de la profunda lacretación del inconsciente colectivo como consecuencia de la pérdida de una vida instintiva si la cultura prohíbe por el motivo que sea que las mujeres puedan llevar una vida sensata e integral estas tendrán sueños de animales heridos aunque la psique se esfuerce por todos los medios en limpiarse y fortalecerse con regularidad todas las señales de azotes de allá afuera se reflejan en el inconsciente de aquí adentro de tal forma que la soñadora sufren los efectos de la pérdida de sus vínculos personales con la mujer salvaje y también los de la pérdida de la relación del mundo con esta profunda naturaleza por consiguiente a veces no es sólo la mujer la que se reseca a veces también se resquebrajan y se reducen a polvo algunos aspectos esenciales del propio microambiente la familia o el lugar de trabajo por ejemplo o la más vasta cultura circundante y esta situación afecta y aflige a la mujer para que ésta pueda contribuir a enderezar los fallos es necesario que regrese a su propia piel a su sentido común instintivo y a su propio hogar tal como ya hemos visto no reconocemos nuestra situación hasta que nos convertimos en un ser semejante a la apurada mujer foca sin piel renqueando casi sin jugo y medio ciega menos mal que la enorme vitalidad de la psique nos regala la presencia en el inconsciente de un viejo que emerge a la superficie de nuestra conciencia y empieza a llamarnos incesantemente para que regresemos a nuestra verdadera naturaleza en contra de todas y출 con respecto a la cura de la vida las минутas que hables confessionales y más de todos los takos los que en Feyenowell y más